La intromisión de la delincuencia en el gremio taxista del municipio de Solidaridad no es un tema privativo del municipio, sino un problema a nivel nacional que ya se combate en coordinación con autoridades policiales de los tres niveles de gobierno. Así lo aseguró Luis Armando Herrera Quiam, secretario general del sindicato de taxistas de Playa del Carmen. Dijo que algunos operadores deciden por cuenta propia contribuir para algún grupo delictivo, por lo que ya se trabaja con las autoridades para detectar este tipo de acciones y proceder al respecto. Aseguró que el chofer que es detectado cometiendo un delito se le da de baja del gremio y es procesado conforme a derecho corresponde. Estamos coordinados con las autoridades municipales en cuanto a la dirección de tránsito y también pues desde luego seguridad pública con el secretario de seguridad pública. Tenemos una excelente coordinación, nos mantenemos en comunicación, hay intercambio de información, reportes pues todos los días para poder atender las quejas ciudadanas también y los reportes desde luego de los taxistas que pues también se ven vulnerados algunas veces por estos impactos delincuenciales. Dijo que no se tolerará ningún operador de taxi que sea vinculado con la delincuencia, por lo que al ser comprobado son dados de baja de inmediato. Además comentó que trabajar para la delincuencia es poner en riesgo su vida y su libertad por unos cuantos pesos. Para Notivision, César Castilla.